Bueno, pues el tema de la mañana, el asunto más destacado a esta hora, nos ha venido dado hace como una media hora. Y la protagonista se llama ETA, la banda terrorista ETA, que ha emitido un comunicado. Saben ustedes que los terroristas llevan mucho tiempo intentando poner el huevo, hablando coloquialmente, en eso que se llama en el argot bajar la persiana. No la acaban de bajar. Y hay como una especie de plan establecido que habla de un comunicado, una rueda de prensa el próximo lunes, con supuestos observadores de estos de la señorita Pepis, y el 5 de mayo, el primer fin de semana de mayo, seguramente el 5 de mayo, día sábado, en Bayona, un acto para escenificar lo que vendría a ser la disolución de la banda terrorista ETA. Ese es el plan. Esa es la hoja de ruta después de mucho tiempo de pensarlo y repensarlo. Bueno, pues parece que el comunicado, ese primer paso, ya lo tenemos. Un comunicado que así con leyendo su titular parece muy rimbombante, porque dice que la banda terrorista ETA ha pedido perdón, reconoce el daño causado, admite su responsabilidad directa en el sufrimiento desmedido que la sociedad vasca ha padecido, y afirma que lo siente de veras por las víctimas. La banda ha hecho público ese comunicado en los diarios Gara y Berria, en el que pide perdón expresamente a las víctimas que no tenían participación directa en el conflicto, y admite que estas décadas la sociedad vasca ha padecido un sufrimiento desmedido, con muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas obligadas a huir al extranjero. Y reconoce que ETA ha tenido una responsabilidad directa y que nada de todo ello debió producirse jamás o no debió prolongarse tanto en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que este comunicado está cargado de bastante cinismo, por no decir mucho cinismo. Meten los torturados, meten las personas obligadas a irse al extranjero, supongo que lo dirán por los que cruzaron la muga, porque por voluntad propia se metieron en una banda terrorista cuyo fin era matar a personas indefensas. Y luego, sobre todo, si uno mira el final del comunicado, es cuando ya le queda claro por dónde va un poco la vaina de la banda terrorista ETA. Dicen, por ejemplo, Nadie puede cambiar el pasado, pero una de las cosas más perjudiciales que se podría hacer ahora sería intentar desfigurarlo o ocultar determinados episodios. Reconozcamos todos la responsabilidad contraída, es decir, ya están echando culpas a todas las partes. Es decir, esto fue como una especie de guerra con dos bandos que tuvieron la misma parte de culpa y nosotros somos una parte de esa guerra y por lo que nosotros respecta pedimos perdón. Eso por ahí es por donde va el mensaje de la banda terrorista, que por lo demás termina pues con lo de siempre, con el conflicto político, que tiene que haber una solución política, democrática, lograr la libertad en Euskal Herria para apagar, y aquí terminan ya de una manera un tanto poética dentro de lo que les cabe, diciendo que con esto podrían apagar definitivamente las llamas de Guernica. Esto es lo que ha dicho la banda terrorista hoy y, como decimos, estamos esperando que luego, en las próximas semanas, venga esa disolución que tanto les ha costado tomar una vez que dejaron las armas, no por voluntad propia, sino que dejaron las armas porque hubo un Estado de derecho que les puso de rodillas y una sociedad española que no se amilanó con los coches bomba, con los secuestros y con los tiros en la nuca. Eso tiene que quedar muy claro, porque ahora, ahora, estamos en la lucha del relato. Y hace poco, estos días, ayer mismo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insistía en eso, en la batalla del relato y en que no nos tomen por tontos. ETA no ha conseguido ninguno de sus grandes objetivos por los que mataron y sembraron el terror en España. No consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición. Bien, pues así están las cosas con el comunicado de ETA, que lógicamente lo vamos a analizar en profundidad en la mesa de análisis. Pero tenemos más asuntos que no queremos que se queden en el tintero. Dice el refranero español que a veces de la necesidad se puede hacer virtud. Y dicen los chinos que ellos, en su idioma, utilizan la misma palabra, lo mismo para decir crisis que para decir oportunidad. Depende del contexto. Bueno, pues Pablo Iglesias, líder de Podemos, no sabemos cómo irá de filosofía oriental, pero está claro que ha intentado hacer de la necesidad virtud o de una crisis sacar una oportunidad. La crisis fue la filtración del plan de Carolina Vescanza para apartarle de la dirección del partido. La oportunidad que se ha abierto ha sido, primero, quitarse del medio a Vescanza, que le hizo el feo de decirle que riendo las gracias a los nacionalistas no se puede gobernar España, fíjate tú, y segundo, domar a Íñigo Rejón, que estaba dando mucho la guerra, estaba muy pesadito con sus condiciones para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues cuando algunos pensaban que Iglesias iba a coger la hoz y a lo mejor hasta el martillo para vengarse por esa preconjura escrita contra él, pues nada, unidad y unidad. Es decir, decirle a Rejón, no te suelto porque eres muy valioso para Madrid, vas a ser candidato, vas a dirigir la campaña, pero te meto a un 40% de los míos en tu lista y no vas a poder rechistar en todo lo que sea la política municipal de Madrid. Así que al final, pues todos contentos, sobre todo, Iglesias. Ellas y ellos me encomendaron hace apenas un año que cuidara de Podemos y lo que he intentado hacer en estas últimas horas es cumplir ese mandato. No hay ninguna ambición personal que pueda estar por encima de las razones por las que nació Podemos. Y luego está el otro gran asunto que estábamos analizando hasta el comunicado de ETA. ¿Ha beneficiado Montoro a los separatistas al descartar la malversación? Esa sigue siendo la gran pregunta. Ya hasta fuentes del gobierno apuntan a que, hombre, lo mismo no se puede descartar que algún funcionario de la Generalitat de Cataluña falsificase facturas. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sigue esperando la información de Hacienda para saber en qué se basa el ministro para decir lo que dice. Y Montoro insiste en que desde que él controla las cuentas de la Generalitat, desde septiembre, nadie ha cogido un chavo para quemarlo en asuntos separatistas. El problema es que la Guardia Civil sigue sumando gastos y la pantalla de la calculadora ya marca casi dos millones de euros. Hoy ABC aporta la foto de las facturas que acreditan ese gasto. Solo el exconsejero Raúl Romeva cargó en una tarjeta de crédito 40.600 euros para los vuelos, hoteles y comidas de sus observadores internacionales. Y también gastaron 177.000 euros en un lobby en La Haya y en un millón en correo postal. Claro, con esto, Vox, que es acusación popular, dice como Montoro nos explique mejor, yo soy capaz de llevar a Montoro delante del juez a Llarena para que se lo explique bien. Y luego está Soraya Sánchez-Santa María, que dice yo no puedo perder la cara a mi ministro, que yo sé que el hombre, con toda su buena fe, ha intentado poner la lupa, pero es que tampoco puede hacerle el feo al juez que tiene un informe de la Guardia Civil encima, que dice que sí que ha habido malversación. Así que de momento se mueve contento. Respecto a la actuación de los tribunales y en algo que nos compete a todos, que yo creo que es la máxima colaboración con la justicia y poner a su disposición todo lo que desde el Ministerio de Hacienda como consecuencia del trabajo de todos estos años se pueda tener a disposición. Y tenemos más asuntos. El PNV ahora dice que no presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para darle un poco de vidilla al Gobierno. En Cuba que todo sigue igual porque el nuevo presidente ya ha dicho que va a hacer lo que le diga Raúl Castro. Y más asuntos, más asuntos que repasamos ya con Mar Gómez y José Antonio. Ahora aquí estáis. Gracias.